Entenderéis cuál es vuestro lugar. La destrucción es inminente, emocionante, ¿verdad? Enhorabuena, os habéis ganado mi desprecio. ¡Animaos! La destrucción no es un asunto para yóricas. Los soles nunca arden por el bien del polvo. ¿Inútil e intolerable? ¡Qué encanto! Esto es sólo el principio. ¡Os defendéis! ¡Qué adorable acto de futilidad! ¡Ser tedioso! ¡Es peligroso aburrirme! ¡No muerdo! ¡Es algo demasiado burdo! ¡Voy a lanzaros una estrella encima! ¡Buena suerte! ¡Tendréis más utilidad como polvo! ¡Qué mal! ¡Intenté cogeros, cariño! ¡Nada que un fuego estelar no pueda arreglar! ¡Sed útiles! ¡Sed polvo estelar! ¡Os ayudaré! ¡¿Por qué debería perdonar semejante mediocridad?! ¡Por desgracia estáis muy mal preparados! ¡La valentía es absurda, aunque admirable! ¡Hablaremos si sobrevivís a esto! ¡Perdonaré vuestra naturaleza temeraria! ¡Admiradme y luego morid! ¡Oh! ¡Váis a brillar! ¡Defensas! ¡Qué gracioso! ¡Brillad más! ¡Os ayudaré a conseguirlo! ¡Pensaba lo cósmico! ¡Así! ¡No todo el mundo brilla como debería! ¡Irrritante puñado de partículas! ¡Por los átomos! ¡Volved al polvo! ¡Vorved e implosionad! ¡No son más que polvo! ¡Iluminaos! ¡Derretíos! ¡Qué pena! Sufriréis el aliento del dragón Mira que bien Apúntamelo en la cuenta Panteón con P Apúntalo en la cuenta del monte Targon ¿Pagar? ¿Pero tú sabes quién soy? Muy de mi estilo Vale, toma tu oro ¿Dinero? Vaya bárbaros Suelo destrozar todo el calzado Mis pies rara vez tocan el suelo Hay cosas que mejoran con la edad ¿Edades? Este chisme tiene un par de siglos como mucho Varias edades de antigüedad Entonces está casi nuevo Todas las cosas aumentan su valor con el tiempo Los sombreros nunca pasan de moda Mientras esté en un ángulo desenfadado A mí me vale Una burbuja de nieve Ideal para mi con... Digo para destruiros Para destruiros Brilla Pero no es una estrella Ralenticemos un poco las cosas Un poco ordinario para mi gusto Pero extremadamente útil Un tormento para Liandri Una ayuda para mí Ideal para el baile de máscaras celestial y milenario Si Bardo y Kindred pueden usar máscaras Yo también En el lugar de donde provengo no hay ecos Solo una sombra de sonido ¿Cuántos bastones mágicos? Uníos a mí en el baile cósmico ¡Bailemos! ¡Volar, Runeterra! ¿Estáis listos para el rock? ¡Volví, Runeterra! ¡Volví! ¡Volví! ¡Actas 간 el hogs! ¡Volví! Las estrellas más brillantes siguen reluciendo incluso tras su muerte. Nunca dije que fuera infalible. Dejó un bonito cadáver. No. 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 No tienen palabras para mi verdadera forma. Miedo, adoración, súplica, todas ellas son reacciones válidas. En un cosmos en constante cambio se agradece un mundo tan estático como éste. No hay ningún otro dragón como yo. Esperanza, maravilla, insignificancia. Imaginaos lo que sentirán cuando termine las estrellas. Hoy las estrellas parecen muy distintas. En un cosmos en superfí校. ¡Ah! ¡Ah! No. 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 Gracias por ver el video. Hay que aprovechar cuando se está en racha. Grabaré este momento en las estrellas. Con una vida tan ridículamente corta como la vuestra, supongo que puedo permitiros que disfrutéis al menos de un triunfo. Este tiene una pequeña chispa. Quería devolverte la llamada, pero las estrellas requerían cierto tiempo. Dragones terrestres. Un estudio de constituciones defectuosas. ¿Puedo pasar? Era broma. Los dragones estelares no necesitan pedir permiso. Oh, los placeres de ver a organismos menores luchando por acabar con sus superiores. Ojalá fuesen conscientes de la ausencia de permanencia del ser. Oh, de mi eterna permanencia. Podéis venir a por más. Cuántas he de derribar para que aprendan. Eso debería darles de qué hablar hasta el siglo que viene. Dragón cósmico 5, todos los demás 0, tomad nota. Vaya, ha sido fácil. Esto les hará mirar. Otra extinción en masa, tan pronto. Querida, acabas de liberar mis corazones. ¿Te has estrellado? ¿Te has estrellado? La órbita equivocada en el momento equivocado. Las estrellas lloran por ti. Es broma, ya ni recuerdo tu nombre. He pedido un deseo a una estrella y se ha cumplido. Buen trabajo al quedaros quietos sin más. Las estrellas se ven mejor desde lejos. Las estrellas no estaban de su parte. Supongo que su destino estaba escrito en las estrellas. Todas las torres acaban cayendo, o al menos siempre caen cuando estoy cerca. Nada de lo que construyan durará tanto como el firmamento. Las torres suelen venirse abajo cuando estoy cerca. Se vienen abajo, como todo lo que crean los mortales. Los arquitectos de esas torres tienen una idea equivocada de la permanencia de los objetos. Pocos pueden impresionarme, y eso es un cumplido. ¿Cuál es tu estrella favorita? Seguro que la creé yo. Yo creé las estrellas, pero tú me inspiras a crear más. Coges un poco de materia, le añades fuego estelar, y listo. Básicamente, el resto lo hace ella solita. ¿Runa Terra? El nombre de este mundo significa literalmente tierra mágica. Creé las estrellas, y los mortales las usan para pedir consejo amoroso. Un sol es un poder celestial inimaginable. Me fascina que los mortales usen el suyo para determinar la hora de comer. Consigo que la entropía sea hermosa. Pues claro que me gusta una Terra. Tenéis edificios y... Más edificios. Más edificios. La primerarita se llama que se define eran apenas las hábitas que me ignoran la hora de comer. C Codex. Él intervenió que a reporters nosotras no tempranjo. Tal vez estuvimos con eager�� a quienes querún Guardian. La primerarita se llama y aparece desajunir a quien no nosotras. Es decir, pueden comprarlas y el enemman. Il sopher de la primerarita. Este mundo posee la llave para la ruina de Targon Targon me ha usado como arma durante demasiado tiempo Los cielos se apagan sin mi atención Quemaría todo el cosmos con tal de que Targon ardiese en llamas En las profundidades del espacio habitan criaturas terribles Reza para que ignoren este mundo Existen infinidad de colores Pero supongo que un simple arco iris es un buen comienzo Este sol se ha salido de su eje Es algo que me atormenta desde hace eones Ah, la vida planetaria La insufrible consecuencia de las estrellas tenues La magia de Targon es vulgar Pero poderosa Nada provoca más admiración que la belleza de las estrellas Los dragones celestiales viven y mueren según sus propias y hermosas reglas El amor es una fuerza tan real como la gravedad Deberíais probarlo de vez en cuando Las estrellas no nacen Se hacen Las hago yo El nacimiento de una estrella es tan violento Como impresionante He esperado milenios para presenciar la caída de Targon Todos los seres están hechos del mismo polvo estelar Con un par de elementos básicos más podría hacer brillar este lugar La buena suerte No es algo que se deba a las estrellas Este sol necesita un núcleo nuevo Toda especie relevante ha vuelto a la edad de piedra un par de veces Yo no me guiaría por las estrellas Ya que todavía no están terminadas Cada estrella es uno de mis corazones Mi obra es apreciada en mundos que ni siquiera he visitado La parte más hermosa del universo es en la que yo esté Incluso aquí Las estrellas son maravillas de amor incandescentes Añado pasión al fuego estelar Una estrella es mucho más que una maravillosa esfera luminosa En mi opinión El listón de la conciencia está demasiado bajo Mi hogar está en el cosmos Entre mis estrellas Las historias que cuentan sobre mí Probablemente sean ciertas Todos los dragones terrestres Son burdas imitaciones de mi especie Puede que este mundo oculte algo más de lo que pensaba No mucho Pero lo suficiente La influencia de Targon mengua Y la mía aumenta ¿Por qué la gente pide deseos a las estrellas? Las estrellas nunca se alinean por nadie Bueno, salvo por mí En ocasiones, las estrellas también nos miran Fui yo quien encendió los hornos de las maravillas Targon solo se percatará de su locura Cuando la oscuridad domine los cielos Mis estrellas brillan para todos Targon será la pira sobre la que forjaré un nuevo cielo Veo un universo carente de luz y de calor En el que ni siquiera una historia sobrevivirá Lloro por todas las estrellas que nunca nacieron La oscuridad es mi verdadero enemigo Cada vez que pienso que he terminado mi trabajo Vuelvo aquí Bajo este sol Hay que saber hacer una buena entrada Y una buena salida No me echéis mucho de menos Hay que dejarlo siempre con ganas de más Ya he visto suficiente La energía nunca muere Porque soy un dragón estelar Por eso No podrán con las estrellas Hola de nuevo Vamos a divertirnos No es un regreso Si nunca te has llegado a ir ¡CRECE! ¡Fuego estelar puro! Hay que reunir la materia necesaria Que bien sienta volver a hacer cosas ¿Alguien quiere un poco de polvo estelar? Un poco tenue, pero todavía funciona ¡Cuánta belleza! ¡Qué pena! Esto va a ser un espectáculo letal Y eso que apenas me estoy esforzando ¡Suscríbete al canal! ¡Expando mis horizontes! ¡Estelar! Ha llegado la hora de una gran expansión Mi esfera de influencia aumenta ¡Estamos jugando con Fuego Estelar! ¡Vaya como observan! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos por todo lo alto! ¡Nadie caminará entre las estrellas! ¡Nunca te interpongas en el camino de una estrella! ¡Es hora de brindarles un espectáculo! ¡Ya es demasiado tarde para esconderse! ¡Ah! 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 El papel de una luna es siempre el de envidiar a las estrellas. Un dragón menor, indigno de ese nombre. ¿Y tú te haces llamar dragón? De llama baja, como muchos. ¿Un dragón que todavía necesita alas para volar? Sigue mejorando, anda. ¿No estás a mi nivel? Oh, venga ya, Riegel. Ten un poco de autoestima. Serías un dragón muy interesante. Si machacar es lo mejor de este deporte primitivo, entonces yo soy la reina del espacio. ¿Has cometido un error? Vuelve atrás y repítelo hasta que alcances la mediocridad. Miedo, muy genérico. Idealismo, cosa más anticuada. Ira, que mono. Pólvora y palos de metal, encantador. Oh, la humanidad, siempre saltando de un cataclismo a otro. La humanidad, muy adepta en eso de sobrevivir haciendo frente a las garras de la extinción. En lo que respecta a la fauna, los humanos son claramente del montón. He visto la actuación principal. Tú solo eres una banda cutre de tercera. No comprendes a tu dios si la oí. Piensa en lo que podrías hacer con un lienzo más grande. La vida es corta, hacer locuras de vez en cuando. Entiendo. ¿El sol? ¿Este es sol? Ah, por favor. Diana y tú personificáis la misma luz. La típica redundancia de Targon. Muy deslumbrante, pero sin brillantez. Hay un dicho en este planeta, tonto como una piedra. No es un cumplido. ¿Vas a matarme? ¿Vestida así? ¡Bravo, Onasus! Os has rendido para ser un perro. Venga, ve a traerme algo más interesante. Podría enseñarle millones de trucos a un perro viejo, pero es que no me caes bien, Asus. Tu destino está sellado desde el momento en que cogiste la lanza de Targon. ¿Te molesta tu propia monotonía? Porque a mí sí. Toda esa práctica de la ascensión es adorablemente entretenida, como cuando ves a un gato caminando sobre dos patas. ¡Oh, Rise! Veo que has traído papel para tomar apuntes. La verdadera magia va más allá del lenguaje. La escritura mata la mitad del mensaje. ¿Tatuajes mágicos? ¿Dónde los has conseguido? ¿En una prisión mágica? ¡Oh! Es casi hasta interesante. ¡Casi! ¡Casi! La lealtad de un dragón es un regalo de valor incalculado. No lo malgastes al servicio de los ingenuos. Una llama mediocre. Y estoy siendo un generoso. Indigna del linaje dracónico. Brilla, brilla, estrellita. ¿No te preguntas qué es lo que eres? El cielo parece no tener fin. Casi como una conversación contigo. Los aspectos de Targon son chispas disfrazadas de rayos. Cautilizaré a Targon con fuego estelar. ¿Eres un aspecto? A ver si adivino cuál. La Cursilería. Las galaxias existen según mi voluntad. Pero sí. Esa es sin duda una espada impresionante. Puñetazos. ¿Vas a pegar un puñetazo a un dragón estelar? Buena suerte. Empatizo con tu vida como arma. Pero yo no me partiría el espinazo. Juegas con el tiempo igual que un niño hace origamis. Es adorable, pero nada especial. Nuestro. No. 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 Gracias.